Muy bien, en otros hechos, hace cerca de un año les presentamos el malestar de los habitantes del Popular 2 por el abandono de un espacio en el que se suponía habría un sendero ecológico, el cual se convirtió en todo un basurero. La Secretaría de Medio Ambiente anunció que por fin cuenta con los recursos para cumplirle a la comunidad. Isabel Escobar, ¿cuándo comenzaría entonces la intervención? Muy buenas tardes. Carlos Ignacio, Televidentes, muy buenas tardes. La intervención comenzó esta semana y lo que buscan las autoridades es hacer un ecoparque para que las personas disfruten de este espacio que llevaban donado más de tres años. Así lo registramos hace un año. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Además, la molestia que tienen los habitantes del barrio Chorros del Popular es que pese a que en reiteradas oportunidades se han llevado varios derechos de petición a la administración municipal, aseguran que no han recibido respuesta. Aquí, en dos años, según la comunidad, solo les quedaron estas molestias. Unas ratas, unas chuchas que ellos se mantienen por ahí, rondean por todo eso y hasta perjudican a la gente. Y con pocos días de intervención se ve así el espacio. Estamos haciendo un despeje en esta área que está muy poblada y estamos recogiendo todo lo que son materiales desechables, especialmente la hierba. La idea es cumplir con la construcción del sendero ecológico. Va a haber muchas jardineras, muchos jardines, hunden madera plástica. De pronto vemos la posibilidad de un parque infantil en madera y baranda y el mirador, porque en este punto es bastante agradable. La comunidad celebra que por fin, después de tres años de incomodidades, hayan escuchado sus quejas. Un proceso muy largo, luchando con la comunidad para que no nos tiren escombro, no nos arrojen basura, porque son demasiado los insectos, las ratas. Y gracias al señor en este momento me siento plena y dichosa. Porque ya van a hacer el parque, ¿no? Al aire libre para uno poder hacer los ejercicios, todo, ¿no? Y van a arreglar todo esto muy bueno. El saldo pendiente de la alcaldía en este barrio es la vía que esperan sea intervenida cuando culmine el jardín. Más de 150 millones de pesos se invertirán en estos trabajos en el Popular Número 2 y se estima que en dos meses la comunidad comience a disfrutar de ellos. Con esta información me despido desde el nororiente de Medellín, Isabel Escobar en Hora 13. Cubrimiento total. ¡Suscríbete al canal!